La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia busca un hombre quien ultrajo sexualmente a su pareja una semana después de haber dado a luz y a quien le ocasionó heridas graves en sus partes íntimas. Claramente manifiesta que fue obligada y el señor a la fuerza tomó a esta señora para mantener relaciones sexuales. En primera instancia la víctima fue trasladada hasta una clínica privada, pero por la gravedad de las lesiones la llevaron hasta la maternidad. Acudimos y la señora desiste de sentar denuncia. Hace una llamada telefónica para ponerle en alerta para que este señor se ponga a buen rincón. Y este caso ha sido aperturado de oficio. ¿Para qué? Para que el día de mañana no tengamos que lamentar casos o desgracias que este señor podría cometer. La víctima desistió de una denuncia formal en la policía. Sin embargo, los agentes de la FELCB están actuando de oficio.